Música Música En la empresa se necesita tener en la cabeza Para eso me acompaña a las nuevas piezas Desde el palo y el cielo, mi mano derecha Esa era esto que siempre se da el tanto Esa es la pena, mi santo, que me joda Si no sabe en mi miedo, en abiertura En la espalda, bien santuado, mis ángulas En el cielo, este tiempo, algo de tortura Hoy salen esos momentos, las locuras Que bonita es la aventura Música 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 Música